¿Qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy. Jean Paul Santamaría denuncia a Angie Jibaja y jueza adicta medidas de protección para sus hijos. El cantante Jean Paul Santamaría denunció a su expareja Angie Jibaja por violencia psicológica en agravio de sus dos menores hijos, Gia y Yang. Por este motivo el juzgado de familia subespecializado en violencia contra las mujeres e integrante del grupo familiar decidió otorgar medidas de protección a favor de los dos menores. El progenitor denunciante refiere a sus menores hijos habrían sido agredidos psicológicamente por su progenitora quien habría realizado publicaciones a través de su Instagram afirmando que sus niños habrían sido víctimas de maltrato y abusos por parte del recurrente y esposa de aquel. Acusándolo también de manipular a su hijo y obligarlo a ingresar a esta red social para que vea las publicaciones que ésta hace y ponerlo en su contra. Señala el documento. Por esta razón la jueza a cargo del proceso le prohibió a la chica de los tatuajes a la denunciada Angie Janine Jibaja Lisa de publicar, compartir y o difundir a través de cualquier medio de comunicación. Incluidas redes sociales, conversaciones, fotografías y cualquier otro tipo de información que comprenda a sus menores hijos, agraviados y o progenitor de aquellos. Bajo expreso apercibimiento de ser denunciada por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad en caso de incumplimiento. Ante esto la chica de los tatuajes se defiende y le responde a Jan Paul tras denuncia. Angie Jibaja recurrió a su cuenta de Instagram otra vez para defenderse y enviar un contundente mensaje al padre de sus pequeños, pareja de Romina Gachoy. Veamos a continuación lo que dijo Angie Jibaja. Poder darse cuenta que no es porque yo vea a Romina feliz con mis hijos, yo hago esto, no. Si yo hubiera mis hijos felices todos los días de mi vida sería feliz y con Romina y sin Romina feliz, pero yo no los veo todos los días, yo no sé de ellos todos los días. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Los niños deberían regresar con Angie Jibaja o quedarse con Jan Paul Santamaría? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y no olvides de suscribirte y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándola Perú y más. Bye, bye.